Juan, te saludamos con mucho gusto. ¿Cómo te ha ido? Bien, Javier. ¿Cómo estás? Un saludo al Auditorio de Ultra. Pues aquí estamos con información fresca. Fíjate que el fin de semana estuvimos por el estado de Guerrero. Sí. Y el sábado 28 de abril, por ahí de las 6 de la tarde, en un domicilio a las afueras del Taxco del Arcon Guerrero, una comunidad que se llama Arroyo, pues un comando armado llegó y asesinó a Francisco Barquín Ceballos. Él es diputado local, diputado del Congreso local por el Partido Revolucionario Institucional, diputado suplente de un candidato que se acaba de destapar por el PRD para la alcaldía de Taxco del Arcon Guerrero, sin el señor Manuel Saíli. Pero bueno, Barquín Ceballos era hijo de Francisco Barquín Alonso, mayor del ejército retirado, y que fue coprocesado por Mario Arturo Acosta Chaparro en el año 2002 por la muerte de 143 campesinos en el estado de Guerrero, al igual que Francisco Quiroz Hermosillo. ¿Sí? Barquín Ceballos, cuyo cuerpo quedó tendido a la afuera de su hogar, según, de acuerdo a testimonios, pues este comando armado, algunos iban ataviados con uniforme de policía, se dieron a la fuga, y las primeras investigaciones, pues bueno, revelan que este diputado del PRI, que falleció el sábado, pues es ahijado, ahijado de Mario Arturo Acosta Chaparro. De hecho, una de las últimas anotaciones que hizo el diputado Barquín Ceballos en su página de Facebook, el 20 de abril escribió, descansa en paz el general Mario Arturo Acosta Chaparro, el cual cayó abatido la tarde de hoy, me uno a la pena que embarga a su familia, quien fuera el amigo de mi padre, compañero de trabajo, y mi padrino. Se nos adelantó, descansa en paz, el chato Acosta. ¿Quién iba a decir que ocho días después, el diputado Barquín Ceballos, pues caería abatido a tiros a las afueras de su hogar? Él era el coordinador del PRI en la región norte del estado de Guerrero, uno de los operadores de Enrique Peña Nieto en el estado de Guerrero, y también se suma al clima de violencia que hay en este momento, contra los candidatos a las alcaldías y a las diputaciones locales. Entonces, finalmente, la muerte de Barquín Ceballos se da días después de que un comando armado intentó levantar a Salomón Majul, candidato del PRI a la alcaldía de Taxco, a las afueras de Chilpancingo, cuando iba a una reunión del Comité Estatal del PRI, y también se suma a una denuncia, ¿sí?, de un secuestro exprés del candidato a diputado local por el distrito 21, que comprende esta zona norte de Guerrero, que, pues, es uno de los, digamos, políticos jóvenes, priistas, que está haciendo campaña, y que, en cierta forma, también, es una de las personas que está muy cerca de la dirigencia del PRI en el estado de Guerrero, y que, en cierta forma, pues, su secuestro exprés ocurrió el jueves 18 o 19 de abril, ocurrió también a las afueras de Chilpancingo, justo cuando iba a esta reunión, también. Sí, de esto no ha trascendido mucho, Javier, te comento, porque no quisieron hacer denuncia, y, en cierta forma, pues, el clima de temor que se vive de los candidatos a las diferentes diputaciones y alcaldías en el estado de Guerrero, pues, se está calentando, ¿sí? Hay cosas que están pasando a nivel local que no han trascendido, y que, en cierta forma, nos hablan de que hay una preocupación, no solamente del PRI, sino también del PRD. El dirigente del PRI habló de que hay focos rojos, en el estado, dado que, pues, las condiciones de seguridad para realizar campañas son muy difíciles. Cuauhtémoc Salgado se refirió a que, pues, sus candidatos tienen amenazas, y dio una cifra, una cifra que no se conoce a nivel nacional. Es decir, de lo que va de las pre-campañas, y ya para que inicien las campañas en el estado de Guerrero, que se renovará el Congreso local y las alcaldías, al menos seis han renunciado a contender en este próximo... Sí, seis candidatos que han renunciado precisamente por este clima de violencia que se vive, y finalmente hay un tema de que por los próximos días está agendada una reunión con el gobernador Ángel Aguirre Rivero para plantearle esta situación, y, en cierta forma, la preocupación, los focos rojos, no solamente es por la muerte del diputado ocurrida el sábado pasado y el contexto en el que se da, sino también de que las campañas en general, en la zona norte, en la tierra caliente, están viviendo momentos difíciles por esta ola de levantones, de amenazas que existe, y, pues, ya se puso el acento, ya se puso los focos rojos, mi estimado Javier. Uf, oye, este... ¿Qué... A ver, lo platicamos, pero permíteme devolértelo a plantear. Claro. ¿Qué hipótesis lanzas, que quede claro, estamos en un terreno hipotético, del asesinato de Agustín Acosta Chaparro? En este caso, con el caso del general Mario Arturo Acosta Chaparro, ¿te refieres? El tema ahí, ya lo habíamos comentado la semana pasada, pues, son dos. El tema del narcotráfico, con esto que publicaba y reforma, que, en cierta forma, ya se sabía. Lo comentaba con la producción un poquito antes de entrar al aire, los temas que él trató una vez que salió libre y que fue reivindicado, digamos, por cierta forma, por la cúpula del ejército, fue de que él empezó a hacer labores de asesor, de negociador, y se está... Ahí está documentado lo que viene hoy reforma desde hace varios meses, pero no solamente con los del Tranleiva, sino también se hablaba del cierto contacto con la cúpula de los Z, se habló también un cierto contacto con la gente de Sinaloa, estos pagos en efectivo que también se mencionaban, quizás no con estas cantidades, pero sí se sabía que hubo pagos. Y, pues, bueno, ya este periódico lo puso hoy en la mesa de discusión y seguramente es una de las hipótesis que las autoridades tienen que desarrollar. Y, te digo, finalmente la muerte de Suajado ocurrió hace, pues, menos de una semana en este contexto de las campañas y de que él era un legislador del PRI y operador de Rubén Figueroa al coser el gobernador depuesto por el caso de Aguas Blancas muy cercano a Costa Chaparro, pues, también da de qué hablar, ¿no? Hay un tema ahí de, digámoslo así abiertamente de narcopolítica que todavía no está muy claro y que habíamos que esperar a ver qué definen las autoridades. Un asunto final, Juan. Sí. Siendo que estas evidencias, como tú bien apuntas, ya se habían dado a conocer de alguna otra manera, tú las habías dado a conocer, que hoy se corroboran y confirman en el texto del periódico Reforma, la pregunta es, esto lo, yo supongo que la Secretaría de Defensa Nacional lo sabía. La pregunta es, ¿y por qué la Secretaría de Defensa Nacional no fue más severa con Acosta Chaparro a sabiendas de, incluso la imagen misma que de la propia Secretaría estaba dando el general retirado? Pues aquí hay una cuestión que yo lo platicé con mis fuentes, directamente él no recibió la orden del alto mando de la defensa, o sea, Acosta Chaparro no tenía que darle parte porque no era directamente la orden del alto mando. Sí, como una manera de condescendencia, porque generalmente no deja de ser militar, él informaba al secretario de la defensa de la encomienda que había recibido y no sé si lo menciona el texto de Reforma, pero es público que él recibió la encomienda de Juan Camilo Mourinho de tener este tipo de reuniones para un poco lo que publicamos hace una semana fue de que intentara ver un pacto, sí, para que disminuiera el volumen de violencia, para que un poco se arreglaran las cosas y esto fue por encargo de Juan Camilo Mourinho. Están las declaraciones, están publicadas, yo recuerdo el libro de Anabel Hernández, se menciona algo ahí también de eso y sin citar por su nombre al general Acosta Chaparro, pero sí se menciona este tipo de acuerdos que finalmente hay una versión de que dicen que él no recibía directamente la orden del secretario de la defensa, por ende no tenía que darle parte sino simplemente una manera de condescendencia con su amigo el secretario de la defensa pues de informarle que tenía esa encomienda por el lado del secretario de gobernación. Juan, muchas gracias que estuviste esta tarde con nosotros. A ti Javier y para recordarle a nuestro auditorio que estoy en Twitter Beledías 424 arroba Beledías 424 por ahí vamos a estar informando de las cosas que están pasando y antes de que entradas estabas comentando lo de Sinaloa lo de Sinaloa está súper delicado ya lo platicaremos. Oye, a ver nada más espérame no te me vayas dame un minutito el asunto está en que no tiene ni para atrás ni para adelante o sea porque pareciera que debe haber ahí una reacción diferente respecto al caso de Sinaloa por la presencia militar, federal etcétera pero parece que no parece que no pero finalmente esta región que tú le preguntabas a la corresponsal a cuatro horas tres horas y media por carretera es una zona que colinda los municipios de Guasave con Chocs a Ome es una zona que tú remontas porque pues prácticamente no hay comunicación hacia allá pero es una zona donde operan grupos armados concretamente una sección del grupo de los del Trán Leiva que encabeza Isidro Flores alias el Chapo Isidro un hombre que está pues digamos con el control de esa región norte y que es uno de los protagonistas en este enfrentamiento en territorio del cártel de Sinaloa con una gente que apoya a los del Trán Leiva y que en cierta forma logísticamente tanto el cártel de Juárez con los hermanos Carrillo y la gente de los Zetas que están ahí haciendo pues digamos grupo para enfrentar a este cártel de Sinaloa es una situación muy delicada dado que no se puede llegar no es fácil el acceso en esa zona pero si es público por lo menos en los colegas ahí en Culiacán de que esa zona no de ahorita sino de tiempo atrás es muy difícil para trabajar y sobre todo la gente que vive ahí los campesinos los agricultores pues tienen que padecer estos grupos armados ya platicaremos más adelante Javier sobre eso muchas gracias Juan que estuviste con nosotros buenas tardes un abrazo hasta luego hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!